¿Qué fue esto de la concertación? ¿Qué fue eso? Siempre nos han dicho que es como un periodo feliz. Y de hecho es un periodo feliz para mucha gente. Se recupera la democracia, al parecer hay un tremendo desarrollo económico. Y digo al parecer porque empecemos por el desarrollo económico. El desarrollo económico que está en cuestionamiento hoy día. Les voy a dejar abajo, como ustedes se van a suscribir a este canal, o ya se han suscrito, abajo de la descripción de este audio, audio-video, video-audio, les voy a dejar unos links a unas conferencias de un economista chileno, que no es el único, pero que es un claro ejemplo de un análisis que cuestiona la idea de este supuesto desarrollo, donde él lo que dice básicamente es que nosotros como país recuperamos el estado de producción interna que tenía el país hasta 1978, que es cuando empieza la gran crisis de la economía chilena provocada por los militares. y que luego en la recesión mundial de 1982 le da el gran golpe. Esa pérdida a la capacidad productiva del país y a la capacidad de consumo de la población, que lo vive dramáticamente, ahí se inventa el plan de empleo mínimo, el PEM, y el programa POJ para los jefes de hogar, porque la industria nacional había sido desmantelada, vendida al precio más barato por los militares a sus amigos y primos y sobrinos y parientes empresarios, y los sindicatos habían sido desestructurados porque sus líderes estaban en una tumba, sin nombre en alguna parte, y luego de todo ese cuadro, espeluznante, donde además no podías quejarte porque te respondían con un fusil, esa caída económica solo se viene a recuperar en 1997, hay una recuperación, todo el proceso entre 1989 y el 97 es solo recuperar algunos índices que el país había tenido, y por eso hoy día el modelo no da para más, no hay donde crecer más en un modelo primario exportador, en un modelo que lo que hace básicamente es sacar materia prima y venderla, va a sacarla barata, venderla cara, un poco más cara en el exterior, ese modelo no da para más, ya no tiene para donde crecer, no le agrega ningún valor a lo que hace, bueno, pero independiente de eso, el periodo de la concertación que consideramos tan relevante, en realidad lo que hace es recuperar índices antiguos, no crecer más, y consolidar ciertamente un modelo primario exportador, un modelo extractivo de puro recurso de materia prima, es en el modelo de la concertación donde se privatiza el cobre, el cobre hoy día no es chileno, cuando las noticias le dicen a usted, hoy hemos ganado, ¿quién ha ganado con el cobre? si el cobre está en manos de extranjeros, en la misma situación en que estaba antes de 1973, ¿cómo se pudo hacer eso? porque en ese periodo se consolidó una forma de hacer política nacional que venía desde la dictadura, la concertación y la transición a la democracia no fue otra cosa que la continuidad de las políticas de la dictadura, fue una dictadura blanda, nada más que eso, no fue una democracia galopante, donde se discutieron temas de fondo, recuerde usted que Patricio Elwin había prometido en su programa de gobierno revisar todas las ventas que se hicieron de las empresas del estado a particulares, que es el gran robo, que origina la riqueza de muchas familias en el país, de muchas dentro de la elite, porque del resto de la familia nacalapirinaca, esas ventas nunca se revisaron, nunca, esa fue la gran promesa económica nunca realizada, también se había comprometido a revisar la constitución, nunca se revisó la constitución, la concertación y la transición a la democracia, que es su periodo histórico, y la concertación que es su cara visible, fue otra continuidad de la misma dictadura, porque una dictadura no es solo militares en la calle, militares gobernando, es una manera de concebir el país, la manera en que los militares patriotas de este país, concibieron el país, fue para ustedes la AFP, para nosotros la mejor previsión, para los ricos el poder y el dinero, para los pobres callarse en silencio, y alguna gente todavía considera que ese modelo de sociedad es bueno, donde hay gente que se calla, te no opines y te callas, como cuando te encuentras con un carabinero en la calle y tú le discutes, el tipo se descontrola, se desconcierta, porque ellos creen que son autoridad, que dicho sea de paso no lo son, ni siquiera están definidos así institucionalmente, entonces hay que meditar estas cosas, hay que repensar nuestra historia, ¿hemos tenido una democracia en Chile? Yo sostengo que no, de ninguna manera, hemos tenido cierta libertad tutelada, hemos tenido cierta apertura en algunos temas, porque incluso podemos cuestionar las elecciones, o sea, antes de salir a hablar de Chilesuela, antes de salir a hablar de Venezuela, de Colombia, y no sé cuántos países más, deberíamos mirarnos el ombligo, durante años, les voy a dejar unos links abajo de eso, elegimos diputados que tenían y tienen votaciones ridículas, que gracias al sistema binominal, dejaban afuera a representantes que tenían 3, 4 veces más votos que ellos, tenemos un sistema en que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores no pueden emitir leyes, no pueden gestionar sus propias leyes, deben esperar lo que les dice el presidente de la república, nosotros vivimos un sistema presidencialista, absolutamente copia de una dictadura unipersonal como la de Augusto Pinochet Ugarte, entonces, si todas las iniciativas son del presidente, ¿para qué tenemos representantes? si no tienen ninguna capacidad de gestionar, de proponer, de poner temas, y convertirlos en leyes, por ejemplo, si un grupo como los pescadores, quieren proponer una nueva ley, que fortalezca su posición, pueden, a lo mejor, tener la simpatía, de muchos diputados, pero ninguno de ellos, puede llevar, ni siquiera un bosquejo, ni un apunte, ni un dibujo al parlamento, la política en Chile, es una actividad vacía, es una actividad sin poder, elegimos por rituales, nos vamos a elegir en realidad gente que nos represente, porque no tienen esa capacidad, no la tienen en la constitución de Jaime Guzmán, no la han tenido nunca, desde la salida a esta mutilación de democracia, nunca ha existido en realidad democracia, porque en una democracia, nuestro representante, nuestro representante,